Obesidad. Es uno de los temas también de los últimos años, ¿no? Debate. Es un tema que yo creo que va más allá incluso de la alimentación, ¿no? Al tema médico, al tema social, gordofobia, tal... Jordi se ve que está de la gordofobia hasta los cojones, ¿eh? Toca hablar de esto también porque creo que tiene mucho que ver con las hormonas. Casi todo. Casi todo. La historia y lo primero que te quiero preguntar es esto, a ver, ¿este círculo vicioso dónde empieza? Es decir, tú tienes una mala regulación hormonal que te engorda o tú te engordas y provocas una mala regulación hormonal. ¿Dónde suele estar el inicio del caos? Esta pregunta puede ser de las más buenas. O sea, esta es muy buena pregunta, Jordi. Y la respuesta es no lo sabemos. En determinadas personas parece que una alteración de las hormonas primarias, es decir, por ejemplo, una alteración en el cortisol, en la insulina o en las hormonas tiroideas llevan a que tiendas a metabolizar peor la comida, aprovecharla más, es decir, absorberla más y consumirla menos. Y esto te deja un balance neto de extra de calorías que se almacenan como grasa. Es decir, igual tu cuerpo de manera normal para moverse del punto A al punto B consume 10 calorías. Pero igual bajo determinada alteración de... Yo antes que nada, el otro día creo que dije que le pasaba porque cerraba los ojos, resulta que lo de esta mujer tiene una enfermedad. Yo no lo dije para meterme con ella, ni mucho menos hice broma ni nada de ello. Sino dije, ¿por qué cierra tanto los ojos? Ella ha colocado una explicación en Instagram, me pasaron y tal. Yo no me quiero meter con ella ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, si en algún momento le molestó que dijese algo sobre su... ¿Por qué cerraba tanto los ojos? Lo siento. Porque verá que te causa curiosidad de que hable con los ojos cerrados. Pero bueno, no creo que fuese hacia mí su mensaje. El cortisol de la insulina o de la tiroides para llegar al punto A y al punto B consume solo 2. Esas 8 calorías extras se almacenan como grasa y eso puede provocar que tú empieces a acumular grasa. Ahora bien, la perpetuación de eso en el que yo tengo una alteración hormonal, pero si yo la solucione en teoría, tú tendrías que decirme, Isabel, si me has dado la pastilla para mejorarme la hormona, en teoría se tendría que revertir. Aquí ya entra un punto de conflicto en el que primero hay un gran componente genético. No se sabe si esas pequeñas alteraciones hormonales han causado alguna alteración al nivel del cerebro de cómo percibes el placer que obtienes con la comida o que tú anticipas de la comida. Eso incluso lo pueden producir ciertas alteraciones hormonales. Tío, pero ¿por qué quieren darle una explicación científica si al final del día el 97 o el 98% de la gente gorda o muy muy gorda no tiene ningún problema hormonal? ¿Por qué quieren justificar? Al final el único problema es malos hábitos, exceso de comida. Hoy os vengo a dar la promo de las promos. Por la compra de la hidrolizada Pro y la creatina de Creapure, si compráis los dos botes a la vez, os hacen un 25%, literalmente. O sea, si os cuesta, digamos, 100 euros, las dos cosas os salen a 75. Yo creo que renta, ¿eh? Y os ahorráis la creatina por el precio de la Prote. Hidrolizada Pro, de la mejor que hay. Oye, aprovecha que es el momento. ¿Sabes cómo? Usando los códigos Antonio G. Si usas los códigos de otro, esto no te entra. Tú mismo, tú misma. Venga, vale. Y pincharle el enlace y bichea. A no ser que tengas algún problema de hormonas, que entonces ya me callo. Puedes tenerlo, por supuesto que lo puedes tener. Pero no suele ser un súper gordo por problemas hormonales, ¿vale? ¿Una especie de adicción a la comida? Adicción o, mejor dicho, anticipación del placer. ¿Pero qué anticipación del placer? Adicción. De verdad, adicción. Por cierto, el otro día dijo ella, y aquí sí que me da igual que se enfade, que la hormona iba a matar de cáncer a muchísimos culturistas. Pues ha salido un doctor, experto en culturismo, que lleva a no sé cuántos culturistas... Bueno, no, mentira, no lleva a nadie, creo. No lleva a nadie al culturismo, me equivoco. Experto en hormonas, ¿vale? También, endocrinólogo. Y ha dicho que no hay ni un estudio, ni un estudio, que avale que la hormona aumenta el riesgo de cáncer. Dicho por un doctor. Doctor Alex, creo que se llama. Lo podéis buscar en Instagram. Lo ha dicho él, no lo digo yo, yo no voy a poner en duda a nadie. En este caso, es una opinión de diferentes endocrinólogos, que hablen ellos. La gente, se decía, el famoso estudio de, el azúcar produce la misma adicción que la cocaína y te ponen cerebros de ratas que se estimulaban con la dopamina. Eso era una concepción no del todo real de lo que sucede. La dopamina no está implicada en el placer, sino en la anticipación de la recompensa. Es decir, cuando tú piensas, ostras, que bien me lo voy a pasar. El doctor Alex Costa, sabe, es eso. Que he quedado con mi mejor amigo. Esa sensación de, ostras, de pensar que te vas a pasar bien, ahí es la dopamina. Y cuando tú estás con tu mejor amigo y sientes el placer, son las endorfinas. Pero eso le pasa también a un drogadicto. Antes de tomarse lo que sea, está flipando. Cuando la toma, flipa y luego se arrepentirá, supongo. Los gordos lo mismo. Antes de comer, están, wow, lo que voy a comer. Cuando comen, están gozando y luego después de comer, están arrepentidos. La adicción, lo mires por donde lo mires. Lo pongas como lo pongas. Son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, también se cree que ciertas hormonas y ciertas alteraciones hormonales producen, en esa dopamina, en esa sensación de, me voy a tomar este donut y voy a tener un placer increíble. Entonces, esa búsqueda de placer, esa búsqueda producida por la dopamina también te lleva a comer más. Entonces, perpetúas el ciclo, a pesar de haber mejorado las hormonas. Tío, no voy a engañaros, pero me estoy aburriendo viendo este vídeo. O sea, me habéis dicho que lo vea, pero me da un poco de aburrimiento. Bueno, lo voy a ver. Sedentarismo. Entonces, yo creo que ahí hay un núcleo importante, ¿no? Sí, yo creo. ¿Cómo lo ves tú? Exactamente. Yo creo que hay, más que mala alimentación, como tú bien dices, mucho sedentarismo. Mucha verdad. Muchísimo. Creo que la gente tendrá solo a enfocarnos en la alimentación. Y creo que si tuviera que elegir... No. Hay de todo, tío. Hay de todo. No solo hay sedentarismo. Se come horrible, no me jodas. Se come fatal. Enri, fíjate. No me muevo nada. Pero como fenomenal. Fenomenal es verduras, todo legumbres, toda la plancha, tal. O como regulero tirando mal, pero me mantengo antiguo, camino. Hago ejercicio físico cardiovascular y de fuerza de manera sostenido. Probablemente mucho más saludable y mucho más metabólicamente y hormonalmente sano sería la opción de como peor, pero me muevo más. El ser humano probablemente no envejece. O sea, no tiene fragilidad y tiene enfermedades. ¿Por qué? Envejece, sino envejece porque se deja de mover. Sería un poco el razonamiento. Y luego dentro... Mira, eso es una buena cosa. O sea, la gente envejece más por no moverse. Y volviendo a hilar, tu pregunta parte es por falta de movimiento y también parte por enfermedades, pero no enfermedades orgánicas, sino más bien una mala gestión emocional del estrés. Yo me he dado cuenta, Jordi, de la abrumante cantidad de gente que palia problemas personales, laborales, con la comida. Una salvajada, Jordi. La gente busca una satisfacción en la comida que probablemente se la podría dar no solo las relaciones personales, sino probablemente el deporte. Pero creo que la gente no lo hace porque no lo sabe y la gente no lo decimos suficiente. Que va, que va, que va, que va. Que va, hombre, que va. La gente no lo hace porque es más fácil comer que moverte. O sea, estoy de acuerdo en lo primero. Sí que podría ser que encuentres lo uno, la satisfacción en el deporte. O sea, lo de la comida en el deporte. Pero al final, lo que veo es que... O sea, lo que es real es que es más fácil comer. Y comer mal, lo dice un megagordo, que moverse. Pues creo que por una cuestión de educación o de facilidad, la gente intenta paliar el estrés con su pareja, con laboralmente, socialmente la presión que hay para X y Z, con la comida en vez de con el deporte. Porque parece que mola más quedar para tomarte unos gofres que quedar para hacer deporte como de igual, lo que sea. Lo importante es que hagas deporte. ¿El qué? Si me pongo tiquismiquis te puedo decir, en un mundo ideal yo haría tal, tal, tal. Pero, ¿por qué no se queda para hacer deporte? Es raro, parece. No, qué obsesión estás. Ah, pero... Bueno, yo creo que la gente cada día hace más deporte. O sea, la verdad que todavía queda mucho trabajo que hacer. Pero es que al final, no sé, tío, es que te vuelvo a repetir, la comida es más fácil. Yo quedo con mis amigos para ir al gimnasio. Yo no, pero conozco mucha gente que queda con sus amigos para jugar al pádel y socializar. Al final, te vuelvo a repetir, comer es más fácil. ¿Sabes? Mola quedar para tomarnos gofres y un par de cubatas a las 5 de la tarde. Así también creo que es un poco el problema. También te digo, estigmatizar a la gente que quiere quedar en su día libre con sus amigos para comer o para beber, pues llámame loco, pero yo no lo veo mal. Sinceramente lo digo, ¿eh? Yo lo digo de corazón. O sea, vamos a... Es que está muy bien. Mira que yo soy un tío muy pro salud y tal, pero oye, 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 oye. Vamos a calmarnos, tío. ¿Qué quiero decir? Dejar a la gente que haga lo que quiera en su momento libre. Que la gente debería, debería, de moverse más y implantar una hora al día, hora y poco al día de hacer deporte como el comer, como el beber. Pues sí, pero yo no veo mal. Y mira que yo no lo hago, yo no quedo para beber nunca, ¿vale? Pero el que quiera quedar para beber, para comer, tío, yo no lo veo mal. Lo digo en serio. Lo digo totalmente en serio. Hay que saber disfrutar de todo y hay que hacer de todo. Tíos, de verdad. Ahí es cuando creo que entras en la obsesión. O sea, como una vez, ¿vale? Una persona, sin más. Coge si invitas a tus amigos, a tu amigo el fit. Y aparece tu amigo fit con arroz y pollo. En una barbacoa. Lo típico, ¿no? Que aquí en Málaga se hace mucho. Ahora mismo estoy en Barcelona, pero en Málaga se hace mucho lo de las moragas. Pues queda, una moraga prácticamente es, o lo que yo tengo por moraga es ir a la playa, hacer una barbacoa, comer, tal. Pasar el día allí, por la noche. Y aparece un tío con arroz y pollo. ¿Te quieres ir aquí? ¿Te quieres ir aquí? Tonto el culo. La verdad. Habrá días para que hagas dieta. Habrá días. Es así. Es la verdad. Una barbacoa. Y aparece un tío a comerse brócoli con pescado cru. Pescado este... Hombre, vete por ahí, anda. Todos los que son así. Os lo juro, ¿eh? A no ser que se dediquen a ello, rollo que vivan de ello. Entonces me callo. Me callo, ¿vale? Pero, eh... Persona que va al gimnasio, normal, no es que estoy a dieta. ¿Te quieres ir para allá? Tira, tira para allá. Aléjate de mí, tío. ¿Sabes? Tira para allá, anda. No por nada. Porque lo único que hace eso... Todos los que hacen eso, luego terminan dándose unos atracones que flipan a escondidas. Es así. O sea, el estilo de vida probablemente, pero también una mala... Enfermedades relacionadas con una mala gestión psicológica. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel, digamos, la obesidad es una elección de yo quiero estar así o es un problema médico? Ojo, se viene, veremos a ver, veremos a ver. Es un problema. O sea, tú cuento ahora y muy rápidamente se llama alguien gordófobo o tal. Por ejemplo, esto que has dicho seguramente para... Uy, se viene, me encanta, entremos en salseo, esto me gusta. No sé, es un ataque, porque te pueden decir yo estoy así, a mí no me tienes que decir que yo tengo un problema porque yo estoy bien. Es que elegir... O sea... ¿Sabes, no? Que hay este debate y que se habla de esto. Sí, 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 lo sé, pero ¿tú crees realmente, 100% honestamente, que alguien elija voluntariamente pasar de un peso saludable, que no estoy diciendo números ni porcentajes de grasas, a un peso donde no pueda ponerse los zapatos, donde no pueda subir escaleras, donde le duelen las articulaciones, donde no tenga fertilidad... Alguien voluntariamente me cuesta muchísimo pensar que quiera eso. Hombre, claro. Hombre, claro. Hombre, claro. Y igualmente que voluntariamente no me te vas a poner como el jodido Chris Bamstead, ¿vale? Ni Arnold Schwarzenegger, porque no puedes, ¿vale? De la noche a la mañana, ¿sabes? Es así, hombre, claro. Nadie quiere verse deteriorado por la... palabra que empieza, bueno, por la droga, ¿no? Nadie quiere verse deteriorado por la bebida. Claro que nadie quiere verse operándose con cirrosis, ¿lo entendemos? Pues claro que no. Lo que quieren es lo que les da la comida, lo que les da la bebida, lo que les da la satisfacción. Ese momento de ¡guau! de lo otro, ¿vale? Pero no quieren lo malo. Joder, de verdad. No sé, a ver, a ver, a ver por dónde va, ¿vale? Porque a lo mejor estoy hablando adelantado. A ver por dónde va, a ver por dónde va. Es que una vez que yo ya tengo obesidad, voluntariamente no quiera bajar, no... Eso es diferente, pero que yo activamente quiera tener obesidad. Tampoco existe nadie, nadie, y lo digo a boca llena, ¿eh? No existe absolutamente nadie, ningún gordo gorda de este mundo que se niegue a querer estar en su peso. Que diga, no, no, yo no quiero estar en ese peso. Nadie, nadie, no hay ningún gordo en el mundo que diga, no, yo no quiero bajar de peso. Incluso no digo de que un tío de 180 kilos quiera pesar 70, porque lo ve tan lejos que dice, no, no, yo no quiero eso. Pero a un tío de 180, decirle que pesar 100 y verle con un cuerpo de 100, os aseguro que todos, todos, darían algo muy valioso por hacerlo. El problema, que es difícil, que no imposible, pero sí difícil. Me cuesta un montón pensar que alguien voluntariamente quiera eso. Otra cosa es que una vez teniéndolo, se acepte, y por X y Z, que no voy a entrar, que es porque yo no estoy preparada, ¿no? Quien no estoy en la situación, porque entre... Aceptarse es mentira, nadie se acepta. Esto es mentira. Ni la persona más guapa del mundo. Me cuesta un montón pensar que alguien voluntariamente quiera eso. Otra cosa es que una vez teniéndolo, se acepte, y por X y Z, que no voy a entrar, que es porque yo no estoy preparada, ¿no? Quien no estoy en la situación, porque entre... No se llama aceptarse, se llama rendirse. Que no os mientan los gordos, ni sobre todo las gordas. Y esto no es una guerra de sexo, porque digo, hay más gordas en Instagram diciendo que están maravillosas con sus 200 kilos y sin poder andar. O como la chica que ya he reaccionado más de una vez yo a ella, que se llama Tania Dopazo o algo así, en un directo se asfixiaba. El otro día que me lo mandaron. No podía ni hablar en pleno directo, ¿vale? Y lo único que había hecho era levantarse de la silla y andar para sentarse en otra silla. No podía ni hablar. Y ella te dice que se siente maravillosa y que come sano y que hace ejercicio. Ya, ya. Y yo soy corredor de maratón. Porque hay gente que sabe que para perder peso tiene que hacer X, Z y tiene todas las herramientas económicas del entorno y no lo hace, Jordi. Entonces, ¿por qué no lo hace? Pues muy sencillo, yo te lo digo por qué no lo hace. Porque es más fácil seguir en su situación, porque hay algo dentro de ellos, ¿vale? Que les dice que mal estoy, pero cuando se empiezan a imaginar la comida, quieren comida, quieren comer y pierden la batalla del control, pierden el autocontrol y terminan comiendo, ¿vale? De más. Esto es así porque yo lo he vivido. He vivido, vivo y viviré cada día de mi vida. Y eso que llevo bastantes kilos perdidos. Y todavía me queda mucho, ¿vale? Porque al final cuando tú llegas a un nivel de gordo alto, tú lo que tienes es una batalla interna como la que tiene una persona de 70 kilos, ¿eh? Lo que pasa es que el de 70 kilos, la batalla interna, la gana rápido. Sabe decir hasta aquí. El gordo común, el gordo como yo, no sabe decir hasta aquí. Pues por miedo al fracaso, porque no es una prioridad, no lo sé. Igualmente también el gordo tiene mucha prisa, ¿eh? Se cree que en un mes va a solucionar lo que lleva 10 años haciendo mal. Entonces, si el gordo es como... Mucho gordo, como no pierda 20 kilos en un mes, dice no, no, yo paso. Esto es una mierda y se pone a comer. Cualquier excusa le vale. Al gordo, lo repetiré, esta es la frase, lo diré siempre. A un gordo dale una excusa para agarrarse, un cualquier cosa para que siga siendo gordo. Lo hacemos mucho los gordos. Esa batalla nunca se acaba, Nachen. Nunca se va a acabar la batalla de decir autocontrol. Me como esto, pero paro, ¿vale? No, nunca va a cambiar. O sea, al final habrá gente que la sepa sobrellevar, pero esa batalla de gordos... Yo nunca voy a dejar... Típico de un cumpleaños. Hay un montón de cosas que me gustan. Yo soy un fanático, sigo un fanático siempre de comer patatas de bolsa, ¿vale? Me encantan. Bueno, pues yo llegué a los cumpleaños y muchas veces, tío, mira a mi novia como diciendo... Uf, me estoy pasando, ¿eh? Y mi novia no me dice nada, me mira como... Y es así. Y tengo que tener autocontrol. ¿Autocontrol? Eso a lo mejor a cualquiera de vosotros no os pasa. Os pasa, pero sabéis rápido decir... Ah, yo paro, paro ya y ya está. ¿Sabes? Paro y ya, ya estoy bien. No necesito más. Yo no veo ese fin. No veo ese fin. Y más si llevo tiempo a dieta, peor aún. Sería meterme en la cabeza de cada persona. Y no tiene que ser fácil tampoco, ¿no? Y no tiene que ser fácil. Sobre todo según qué nivel tengas. Claro, claro. Entonces, eso lo acepto. Que esa persona sepa que soy... Y que no hay que recordarle... Oye, tú estás obeso. Chico, ya lo sé. No me lo recuerdes todo el puñetero día. Porque la obesidad al final es una enfermedad. Es como si yo a todo el mundo que tiene... Me da igual, Jordi. Una esclerosis múltiple, estuviera diciendo a todo el mundo... Es que tú tienes esclerosis múltiple. ¿Cómo puedes no tener esclerosis múltiple? ¿Qué hacer si tienes esclerosis múltiple? A ver... No. Yo tampoco veo bien que le digas a alguien que estás gordo. ¿Vale? Que no por nada. Porque los gordos, igual que tú y los flacos y las personas en general, tenemos espejos y nos vemos. Y hay veces que sabemos que estamos gordos pero no queremos verlos. O sabemos que hemos engordado y no queremos verlos. ¿Sabes? E incluso llegamos a tener miedo hasta de pesarnos. Porque nosotros sabemos que hemos engordado. No queremos pesarnos. ¿Vale? Porque sabemos que pesarnos es hundirnos. Hundirnos. ¿Vale? Hundirnos en la mierda ese día. Y empieza a posponer el pesarte para llevar un control. Posponer, posponer. Y vas ganando peso, vas ganando peso. Hasta que ya, tío, se ha liado aquí. Pero sí que es verdad que decirle a alguien, a un gordo que está gordo, es como, bueno, pues muy bien. Como si no lo supiese, ¿no? Todo el día es déjame en paz con mi enfermedad. Entonces yo entiendo a la gente con obesidad que sobre todo esto ahora... El problema... Claro que hay que dejar a la gente en paz. Pero el problema es que hay gente que la mayoría de los gordos no creen que están enfermos. No creemos. ¿Vale? Cuando hablo... Hablo... Yo primero, me pongo el primero, ¿vale? No creemos que estamos gordos. O sea, perdón, enfermos. No. Es una cosa que, como el que dice, yo puedo dejar el tabaco cuando quiera. Pues esto es lo mismo. No, no, yo estoy enfermo. Yo dejo de ser gordo cuando quiera. Pues igual. No creemos que sea una enfermedad. Yo sí. Pero quiero hablar por voz de todos los gordos. ¿Vale? Es una enfermedad. Y lo repito, es doble enfermedad. Una enfermedad mental que repercute en tu cuerpo y al final te enferma doblemente. ¿Vale? Es así. Sigamos. ¿Por qué tienes obesidad? Para ti es una enfermedad. La obesidad. Bueno, para mí y para la Organización Mundial de la Salud. O sea, aquí no hay debate. Pero esto le pasa mucho a los científicos, tío. Y a la gente científica, a los médicos y tal. Tío, que no es que lo diga la organización de la OMS. Que lo dicen... Que me da igual lo que diga la OMS en este caso. Es una enfermedad. Algo que te limita. Algo que te quita la vida. Que está demostrado que te quita la vida. O que te la... Mira, ya. Aunque no te la quite, que te la quita. Te la empeora. Te la entorpece. Claro que es una enfermedad. O sea, el problema es que yo creo que ella tiene mucho miedo a la opinión de la gente ahora de lo que le digan. Es una mega enfermedad. Es una de las enfermedades más tochas que hay en el mundo. Junto al cáncer. Es así. Es una enfermedad... Pero fuertísima. Y al alcance de todos. Y que pasa de... Yo conozco a mucha gente que pesaba normal durante muchos años. Han tenido una serie de cambios en su vida y ¡boom! Y se han inflado. Es así, tío. Es que es una enfermedad. Lo es. Y es una tocha. Es muy peligrosa. No podemos negar algo así. No es un ataque hacia ella. Lo digo porque yo quiero ponerlo en altavoz. Esto, ¿vale? Yo no estoy atacando a esta mujer. Por favor. Antonio, sin faltarte. Tú ya tienes movilidad. Te agachas mejor. Yo nunca... O sea... He estado peor. Pero sí estoy bien, Steven. No sé qué demostración quieres que te haga. Pero... Os leo en YouTube. ¿Vale? A los comentarios. Demuestra que tienes mejor agilidad. Yo que sé. Alguna cosa. ¿Vale? Y a ver si lo hago. Sigo siendo el rey de los gordos. Siempre lo voy a ser. En Alemania se considera... La OMS lo considera una enfermedad. En Estados Unidos se considera una enfermedad. En Alemania se considera una enfermedad. En Portugal se considera una enfermedad. En Dinamarca se considera una enfermedad. En España no. ¿Por qué no se considera una enfermedad de obesidad? Porque cuando tú en España... Ah, que en España no se considera una enfermedad. Manda cojones. Ja, 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 ja. ¿Cómo no? No me sorprende. ¿Cómo no? No me sorprende. En España si consideras una condición como una enfermedad, automáticamente tienes que financiar los tratamientos. Entra en un tratamiento económico. Eso es mucho dinero. Hombre, sabiendo que... Jordi, uno. Pues aquí discrepo porque luego... No, no. Pues aquí discrepo porque sí que financian... Sí he visto yo financiaciones de reducción de estómago, tío. Tú vas con el tema de que quieres reducirte el estómago y van. El tratamiento este famoso ahora de la insulina, gratis. No sé. Mil casos. O sea, de verdad. Yo creo que es por... O sea, yo no creo que sea por financiar, ¿eh? Porque ya financian. Yo creo que es más por... Por... Es que todas... Bueno, movidas políticas, ¿vale? Sinceramente. No quiero entrar en mierdas. Pero movidas políticas, ¿ok? Porque es así. De cada dos personas en España tiene obesidad. Ay, tiene sobrepeso. Ah, vale, hostia. No, no. Tiene sobrepeso. Pero es mucho lo que has dicho. Uno de cada dos tiene sobrepeso. Entonces, uno de cada dos personas que entra en un ambulatorio en España tiene sobrepeso. Una de cada dos personas en España tiene sobrepeso. Ese dato lo di yo en WorldCast. Y creo que era un poco más, juraría. También lo di. Porque no sé si era dos de cada tres. Pero bueno, esto es de locos, ¿eh? Y sabiendo que aproximadamente un 20% de los españoles tienen obesidad. ¿Y qué? Aproximadamente. O sea... Ah, vale, vale. Mejora como lo está poniendo. O sea, de la gente que va a los ambulatorios, la mitad es obesa. Para que veáis. No. Si la obesidad... No te enferma la obesidad. No te hace que... No, que va, hermanito. Dos de cada cuatro pacientes serían candidatos a tratamientos farmacológicos de obesidad. Imagínate, el sistema de salud se cae en picado. Y no solo es el fármaco, sino que también... Lo que yo quiero saber, y ahora mismo si eso lo busco... No lo voy a buscar ahora mismo. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto es el porcentaje de infartos por culpa de la obesidad? Esto seguro que lo maquillan, pero bueno. Aquí pone... Según un experto en cardiología del hospital, que tiene un salud sagrado corazón de la obesidad... Corazón... La obesidad es el principal factor de riesgo en el 50% de las enfermedades cardiovasculares, como cardiopatías, química, alginas, infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, ictus, insuficientes cardíacas... ¿El sobrepeso o la obesidad están detrás del 75% de qué? A ver si no me meto el clip ahí. ¡De los infartos! ¡El 75%! ¡El sobrepeso o la obesidad están detrás del 75% de los infartos! ¡Ah! ¡No! ¡No es una enfermedad, decían! ¡Qué edad! Tendrían que estar financiados los nutricionistas. Tendrían que estar financiados los profesionales. Las cirugías, ¿no? De reducción de... Eso sí que está financiado. ¿Ha está financiado esto? Sí. Sí. Lo acaba de confirmar. Lo de la reducción de esto... Sé que está financiado porque tengo un primo que sí que se ha hecho una reducción de estómago y sé que sí. Pero los fármacos no, básicamente. Me hace gracia porque debería... ¿Por qué no? Tanto que dicen de... De no, no, hay que tener... ¿Cómo se dice lo de cuando...? El sistema este que tenemos, supuestamente, ¿no? El sistema de... Bienestares, ¿no? El bienestar es... No, de lo que es... Estado del bienestar. Y ya que... O sea, ya que nos ponemos a... Tanto de estado de bienestar, tanto que dicen que miran por el pueblo y quitan... Cuando quitan la barbaridad de dinero que quitan en impuestos, pero... ¿No pensáis que tendría que estar el bienestar, el cuidar de la salud de tu pueblo? O... Ya no solo a nivel de obesidad, que también, que es súper necesario, sino... ¿Y en los dientes, hermano? ¿Me vais a decir que los dientes no son necesarios? Porque vaya robo a mano armada e ir a un dentista, ¿eh? Vete a un dentista, compi. Y me contáis. Pero claro, eso no interesa. Eso no interesa. Sí, te quitan con la muele ya en la pública, pero ya está. 400 euros para una endodoncia y un empaste. De puta madre. Los gordos que quieren ser lo atentan contra el estado de bienestar. Y... Y un gordo quiere ser gordo. Lo dudo. O sea, si nos ponemos así... Que ya veo que lo estáis haciendo los listos... Entonces, ¿qué pasa? Que el que fume... El que fume y le salga cáncer de pulmón, que no le operen, ¿no? ¿O cómo va eso? O al que beba, si tiene un problema de hígado o de riñón, que le den por culo, ¿no? Al que haya bebido mucho, ¿no? No me jodáis, tíos. Venga, no me jodáis. Mira que yo soy... Siempre ataco al tema de la gordofobia y tal, pero no me jodáis, tío. No sois falsos. Quería tener cáncer, a lo mejor, ¿sabes? Que he tocado los huevos, tío. Sí, pero básicamente porque se cae el sistema. Porque en España no están financiados, pero el sistema, de alguna manera, paga cierta parte. O sea, yo te puedo prescribir a ti un fármaco, te lo tienes que pagar tú, pero no pagas la cantidad íntegra. Por ejemplo, fármacos, esos valen 1.300 dólares, 1.800 al mes. En España, un fármaco de la obesidad, aproximadamente al mes te puede costar 300 euros. Que mucha gente no se lo puede permitir. Que no se lo puede permitir. La gran mayoría no se lo puede permitir. Pero, y esa brecha entre 1.300 en Estados Unidos... ¿Pero de qué fármacos me está hablando? ¿Qué me he perdido? ¿Fármacos de la obesidad? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Habla de lo de la insulina o de qué? En Estados Unidos y 300 es porque esos 1.000 euros los aborda el Estado. Aunque no sea una obesidad, pero llega a un acuerdo con las farmacéuticas. Si todo eso lo abordara, imagínate, 300 euros, es que se cae el sistema. ¿Pero por qué? ¿Cuál es? ¿El de la insulina estamos hablando? ¿O el de la famosa pastilla que viene ahora nueva? ¿Qué va a salir ahora? No se puede. Entonces, en España, la obesidad no se considera una enfermedad. Porque eso implicaría pagarla, los tratamientos, y no hay dinero a día de hoy. Pero es una enfermedad. Pero es una enfermedad. Cuando tú entonces escuchas... Y hablo de obesidad, no hablo de tengo 4 kilos. Es que claro... Claro, eso, evidentemente. Luego está la gente... No todo el mundo es obeso para obesidad. Es un porcentaje de grasa tal que excede con creces los depósitos corporales para la grasa. Y proe tampoco. Vamos, yo, para que lo entendáis, un súper gordo. Una persona que mida 1,80 y pese 130 kilos es una persona obesa. A ver, si eres Ronnie Coleman, no. ¿Vale? Si eres Ronnie Coleman, no. ¿Ok? O sea, si tú mides más o menos... O sea, es así, ¿vale? Pesa 140 kilos, mides 1,80, 1,75... Pues, compi, tú tienes obesidad. ¿Vale? Ahora bien, si eres el típico tío de 1,75, 1,80, que pesa 100 kilos... Pues, a ver, estás gordito. ¿Vale? A lo mejor entrasen como persona... Podemos usar el helito que tanto me río yo, ¿no? Pero no eres una persona obesa. No creo que por pesar 100 kilos... Corra tu vida riesgo midiendo 1,80, ¿sabes? No. No, 1,80, 1,75. No, no corres riesgo. Tendrás tu Michelin. Eres un fofisano. Serás un fofisano, seguramente. O sea, llegar a la obesidad mórbida tampoco se tiene que llegar a ese nivel de no poder... No, no, esa gente que ve en los documentales. No, no, no. Eso ya es un extremo dentro de la propia obesidad. Sí, exacto. Más o menos... Obesidad mórbida, Jordi, no es eso solo, ¿eh? O sea, quiero decir, obesidad mórbida no es solo persona que está en cama que no se puede mover. Creo que ya a partir de una cifra así tal, de nivel de grasa, ya eres considerado obesidad mórbida. Creo que es a partir del 40% de grasa, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿25, 30% de grasa ya eres obesidad mórbida? No creo. Yo creo que sea alrededor de 40, ¿eh? ¿A partir de cuánto se cuantifica que una persona es obesa? En cuanto a porcentaje de grasa, aproximadamente los hombres, desde mi memoria, los hombres por encima de un 30% y las mujeres... No, las mujeres encima de un 30% y los hombres en torno a por encima de un 25% de grasa corporal. ¿Y en España? Hostia, pues entonces hay más gente obesa de la que pensamos, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? A ver, también te digo que no hay que medirlo con el IMF este de lo que tú pesas. Yo creo que para una manera exacta tendrías que hacerte una biometría. O sea, medirte la grasa con aparatos. Lo digo porque si eres una persona que se mueve, que entrena y tal, lo del IMF no va a ser correcto para ti. Si eres una persona que hace pesas, no va a estar correcto para ti. ¿Vale? Debería de hacerse una biometría. Claro, lo del índice corporal ahí no funciona. Si hay estadísticas de más o menos la población general, ¿qué porcentaje podría haber de gente obesa? Pues yo creo que por lo menos 4 de cada 10. Sí, en población... Los datos de 2020 son, si no recuerdo mal, un 18% de la población. Y una mierda. Con todo respeto. No me lo creo. 18. Porcentaje de obesos... Ah, pues sí. En 2020 está. Pero no lo entiendo. Pone... Según la Cuenta Europea de Salud de España en el año 2020, un 16,5% del hombre de 18 y más años y un 15,5% de mujeres padecen obesidad. En los grupos de edades de 35 a 74 años es superior. El porcentaje de hombres padece un 44 en hombres... Ah, vale. Vale, vale, vale. Es que esta es la población que cuenta, compa. Esta es la población que cuenta. ¿Por qué cuenta esta la población de los 35 a los 74? O sea, no digo que no cuenten los más jóvenes, sino porque en la media, alrededor de 18 años, el porcentaje va a bajar mucho. Claro, va a bajar mucho. Pero, hostia, pues aquí pone que en el 2022 el 43% de los adultos de 18 años o más tenían sobrepeso. Ah, y el 16% eran obesos. Vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Y va en aumento? Sí, claro. O sea, esto es un 18 de 2020 que a lo mejor ahora es un 21. Sí. Y esto se proyecta más. O sea, pero es que en Estados Unidos ya el 45% de la población es obesa. Bueno, ahí se hablaba de una epidemia de obesidad, ¿no? El 45% de la población es obesa de Estados Unidos. Fíjate, ¿eh? Es que en Estados Unidos un 45% es que casi uno de cada dos personas son obesas. Yo no digo ni sobrepeso. Es que son obesas. Es decir, uno de cada dos personas estrictamente serían candidatas a fármacos. ¿Crees que...? Porque antes de entrar... Es que es una locura, amigos. Es que... Y que luego tengan la poca vergüenza de que digan que esto no es... Madre mía, tío. Es la peor droga que hay, tío. Es peor que la droga porque la droga no es necesaria, pero la comida sí. O sea, tremendo problemón. El círculo vicioso mental. Cuando alguien le dices, tienes un problema, primero negación, no tengo ningún problema. Que eso es el debate que hay ahora. Yo no tengo ningún problema. Body positive, etc. Para mí la obesidad no tendría que entrar ahí. Para mí es un problema médico de todos los sentidos. Es que el body positive es otra cosa. Que los megagordos y las megagordas, sobre todo las megagordas en Instagram, se están encargando de apoderarse de eso. Pero luego está el tema... Hay una brasileña de la gordofobia, que te lo juro que es que vaya tela, tío. No va a ayudar esa a matar gente. Mamma mía. Ya veréis ya. No va a ayudar. Anda que no está ayudando esa. A que se destrocen. D. Es que no puedo. Es que no puedo. No puedo bajar de peso. Porque tengo tiroides. Porque... Mentira. Mi novia tiene tiroides, tío. Y severa. Y mi novia no está gorda. Mi novia no está gorda, tío. Hay tanta gente con problemas médicos subyacentes que de verdad le impidan con una buena dieta y ejercicio la imposibilidad de bajar. Ninguna. No existe. No existe, Jordi. No existe. Que te lo diga quien quiera. No sé qué va a contestar. No existe. Podrá haber alguna enfermedad rara, pero de normal tratado. No existe. No hay... No, no, no. No existe. No existe. Todo tiene solución. ¿O es un poco la excusa del primer mundo actual que siempre tenemos que tirar balones fuera para no aceptar lo que no sabemos o podemos hacer? Yo te diría que probablemente hayan problemas metabólicos y hormonales que yo a día de hoy no te puedo diagnosticar con los métodos actuales. Es decir, yo te puedo descartar que tengas un problema de tiroides, que tengas un problema de diabetes, que tengas un problema del cortisol. Pero intuyo, por lo que avanza la ciencia, que igual en 5 o 10 años yo te detecté o porque tengo un método analítico para medirte tu sensibilidad a la leptina, que es otra hormona que gestiona la saciedad, o para medirte algún marcador cerebral de saciedad con comida. ¿Está hablando de alguien de un 0,0000000000001 que podría parecer? Pero de normal se puede bajar de peso. Y te lo diagnostico. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un limbo en el que hay cosas que no podemos medir, no podemos documentar y eso nos impide darle una explicación. Pero si es algo médico y no es de estilo de vida o de esfuerzo, porque en países menos desarrollados en el que hay menos dinero hay mucha menos obesidad que en países como Estados Unidos, que ha sido la cuna del capitalismo, de la comida de mierda, del sedentarismo, o por ejemplo ahora Europa y España. Porque tienes toda la razón y porque yo pienso que los genes cargan el gatillo y el ambiente lo aprieta. Es decir, probablemente esa gente en Bangladesh pueda llegar a tener esos genes pero el ambiente no le aprieta el gatillo. Pero qué genes, de verdad, ¿qué me estás hablando, tío? ¿Qué me estás hablando? De verdad, estás echándole la culpa a la genética de la gente gorda, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, ¿por qué soy el único gordo de mi familia? Decidme. ¿Por qué soy el único gordo de mi familia? ¿Por qué mi hermana pesa 60 kilos midiendo unos 75? ¿Y mi hermano pesará unos 90 y tantos midiendo unos 80? ¿Por qué soy el único gordo, tío? Por mi ambiente, por mis cojones. No es por mis movidas y que yo voy a comer y porque quiero comer y porque tiendo a comer. ¿Qué ambiente ni ambiente, tío? ¿Qué ambiente ni ambiente? De verdad, por Dios, échale la culpa a la genética, no me jodáis, tíos. Que habrá algún caso, que no digo que no. Habrá algún caso, seguro que habrá algún caso que no tenga solución. Pero por lo demás, venga, hombre, ya, ya, tío, ya, de verdad. Y mira que no quiero ir al recurso fácil de muévete, deja de ser un vago, pero es que la gran mayoría de las personas gordas, muy gordas, y no tan gordas, es que no se mueven, comen de más o comen muy mal y ya. Y eso es una realidad. Esto no es cuñaísmo, ¿sabes? No es cuñaísmo, ¿sabes? Es la verdad, tío. La gran mayoría de la gente coge, viene de su trabajo, harto de trabajar, harta de trabajar, y dicen, yo llevo todo el día currando, tal, no me apetece, no me apetece cocinar nada, eh. Por favor, voy a decir una, lo que sea, quiero un hamburguesa, quiero una telepisa, quiero un no sé qué, no sé cuánto, y ya. ¿Por qué? Porque me lo he ganado después de 10 horas de curro, ¿sabes? Y ese es el gran pensamiento que tenemos, la verdad, que es feo, pero es una realidad. Es una realidad. Y eso le pasa a esa típica persona que siempre ha estado en su peso y luego cojo una tendencia de curro, casa, tal, ¡pum! Y cae en esa. Esa sí, y dice, bueno, ¿cómo me lo he ganado? ¡Pam! Cojo y me pido mi comida a domicilio. Y no pasa nada por decirlo, tíos, ¿sabes? Y no pasa nada por decirlo, pero es una realidad, ¿sabes? Y es así, tíos, y no sé por qué no hablan de esto. Y entonces, ¿cuál es el problema? Hábitos. ¿Entiendes? Nada es gené... Que no, que no me quiero hablar de la genética, lo siento, no me creo lo de la genética, yo no me lo creo. Que en Estados Unidos, en el mundo desarrollado, tenemos los mismos genes, pero probablemente el ambiente es tan malo que induce que se apriete el gatillo, se dispare la pistola y aparezca la obesidad. ¿Tú crees que una gran mayoría de personas obesas, si quisieran y se lo trabajaran, podrían dejar de serlo? ¡Cien por cien! Por favor, me caes de puta madre, no sé, no me acuerdo tu nombre, voy a buscarlo aquí. Isabel Viña, por favor, no me decepciones. Todos los gordos, independientemente del problema que tengan, tratándoselo con gente que tenga problema de hiper... de... joder, de tiroides, de TDAs, de ansiedades, todos, 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 en un... me puedo... Mira, puedo... No voy a decir un 100%, voy a decir un 99,9% de la población, porque quiero dejar ese 0,1% de posibilidad de que haya alguien que no pueda, ¿vale? Pero el 99,9% de la gente de lo humano en el mundo que tienen obesidad pueden dejar de serlo, ¿vale? No hay nada que se lo impida. Nada. Sigamos. A ver qué dice, no me decepciones, por favor. No sé si quisi... Pues... Esfuerzo... Buah, se está peleando con ella misma, no quiere ser sincera. Ya te lo digo, no va a ser sincera. No va a ser sincera. Se está peleando con ella misma, no quiere ser correcta a ti. Yo le digo, te voy a decir una cosa. Yo pensaba antes que sí, pero viendo a tanta gente me he dado cuenta que... No. Y esto... He cambiado mi opinión, ¿eh? No, no te creo. ¿Quieren? Y no es que no puedan es que igual incluso también tienen alterado la percepción de lo que es hacer esfuerzo o es... No, no, yo hago mucho porque cuando le pides que lo documenten, que lo escriban, ellos mismos indirectamente, no digo siempre, magnifican un poco lo que hacen y minimizan lo malo que hacen. No, no, es que yo me he tomado no sé qué. Y cuando indagas un poco más de... Ah, pero esto... No... Mienten. Mienten. Lo que llevo diciendo años en mi canal de YouTube. Los gordos somos mentirosos, compulsivos. Mienten. Somos capaces de hacerte creer algo que en un principio no creías del palo. Me vienes y me dices ¿Qué gordo te has puesto, Antonio? Yo te voy a decir una excusa, una mentira gigantesca, ¿vale? Del por qué me he puesto gordo y te voy a hacer sentir mal. Es así. Somos mentirosos, compulsivos. Los gordos es así. Buscamos mil mentiras. Bueno, y también me tomé a... No, y es que no fui. O sea, no es que no quieran, es que incluso a veces sin darse cuenta también tienden a no reconocer o no autorreflexionar sobre sus... Mentir. Hábitos reales. Mentir. Lo que vuelvo a hacer. ¿Cómo maquilla como buena doctora que es la realidad? Y tenéis que ser los médicos, tíos. Porque, de verdad, yo sé que hay médicos malos que no valen para nada, pero hay muchos, la mayoría, que son muy buenos. Tenéis que ser más crudos. Que tenéis que ser más crudos. Que les den por culo a toda la... a la basura que se pone. Me ha llegado a la consulta y me han dicho que mi problema de tobillo es que estoy gorda y tengo que bajar de peso. Compañera, si pesas 160 kilos. Si el tobillo lo perdiste en 2014. Lo perdiste el tobillo en 2014. ¿Cómo quieres que te diga el médico que tu problema de tobillo sin que te lo hayas torcido ni nada? Sea de otra cosa, pesas 160 kilos. Es normal que el tobillo te duela. Y es normal que el médico que te diga no te has tropezado, no te lo has doblado, no te has hecho nada y te duele. Porque va a ser si yo cojo la lata y la apreto ¿qué pasa? Que se estruja, ¿no? Pues lo mismo con el peso. Si pones 160 kilos en una articulación que tiene que hacer así, ¿qué va a pasar? Pues que termina doliendo. Es que de verdad. Pues los médicos lo mismo. Tenéis que empezar a soltar más dureza, crudeza. La realidad, tíos. Hombre, claro. De verdad. Ah, qué coraje, tío. Qué coraje. ¿Sabes? Qué coraje, chico. ¿Cómo? Y no por ella. Me da pena, te lo juro. Porque ella es endocrinóloga y tenía que hablar y tenía que hablar con total libertad y sin tener que medir sus palabras. De verdad. Y me da pena, tío. Me da mucha pena que gente tan válida como ella no pueda hablar claramente porque las cuatro gordas de mierda de Instagram están tocando los cojones. Tío. Joder, es que me molesta un montón, tío. Me molesta muchísimo. Que por cierto, ¡ja! ¡Gordas! Que me tenéis bloqueado la mayoría. ¿Qué está pasando, gordas? Que de diez gordas que habíais del Body Positive ahí haciendo promoción del Shane, ¿qué ha pasado? Que quedáis tres. ¿Qué ha pasado con las siete gordas, eh? Que decíais, ¡no! Yo sí me quiero. ¿Por qué las siete gordas de las diez que habíais habéis bajado todas de peso? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Anda! ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? A todas estas diez que han quedado la abeja reina la que le come el culo a la abeja reina y otra perdida por ahí. ¿Vale? Las demás, todas, a bajar de peso porque tenían problemas de salud. ¡Todas! ¡Todas! ¿Eh? ¡Todas! ¡Anda que yo estaba equivocado, eh! ¡Todas! Y fíjate si son hipócritas que las siete, menos una, ¿vale? Que hay una que no, me tenían bloqueado sin que yo nunca las hubiese nombrado porque ni siquiera las había nombrado porque les molesta que yo diga la verdad cuando ellas han sucumbido a la verdad. Y es que pesar no sé cuántos kilos te hace mal, ¿vale? Pero les molesta que yo lo diga. Les molesta. Ellas ponen excusas desde no, mira, yo he bajado de peso porque lo necesitaba, porque me ha pasado esto, pero yo sí me quería estando gorda y yo me veía guapa, mentira. ¡Falsa! O sea, sí que es cierto que lo intentan, pero también creo que hay veces algo psicológico que se nos escapa. Que ellos lo intentan, pueden, pero igual algo que hace que se autosabotee en Jordi muchísimo. El autocontrol. Ya lo he dicho antes, tío, el autocontrol. Es esa guerra que va a tener, es esa guerra que vamos a tener, que todas las personas tienen, pero que los gordos, digamos, esa parte del diablo malo, el ángel, ¿no? El diablo es como que te domina y te dice come, come, come eso. Que te encanta, sigue, no pares, no pares, ¿vale? Pues ese tema del autocontrol, ¿vale? Eso lo tenemos que pelear y lo digo por mí, aquí hablo de mí mismo y de yo mismo y creo que de la mayoría de la gente, pero bueno, porque al final eso es lo que está pasando, Margarita. Somos adictos a la comida. Que no nos cuenten milongas, somos verdaderos adictos a la comida, aunque parece que que no quieren reconocerlo. Hay una cosa también que antes decías, ¿no? Para que una persona llegue a la obesidad, ¿realmente tiene que comer mucho? Va a decir que no y ya me das tú, que me das tú, me peta la cabeza como diga que no. Porque ahí también hay eso. Tiene que comer de más, siempre, pero me das tú como diga que no. Otro que he escuchado, ¿no? Si yo como poco, normal y mira, la mala vida o el estrés, etcétera. O sea, aquí hay, al final, esto son matemáticas básicas, ¿no? Digamos que engordarse o adelgazarse es una resta, ¿no? Diaria. Sí, al final... Funciona así en todos los cuerpos, casi. Me encanta, pero esto me encanta, Jordi, porque sí que es cierto que la consecuencia es la misma, es decir, lo que yo ingiero menos lo que gasto es igual el balance neto que me queda y si me queda mucho durante mucho tiempo eso se va almacenando. Pero el camino para lo que yo ingiero menos lo que gasto eso sí que puede diferir, es decir, yo puedo tener cierta microbiota que me hace que yo absorba más los alimentos o puedo tener menos metabolismo basal y me hace que queme menos. Pero al final sí que es cierto que para que haya ese balance necesariamente tengo que tener más ingesta o menos gasto, eso sí que es verdad. De verdad, el problema es que no quiere generalizar es lo que veo en ella, tío, porque siempre habrá casos pero al final es lo que es, tío. Si comes tres y al final del día digamos gastas dos, ¿vale? Pues tienes más uno. Entonces al final engordas, no hay más, subes de peso, pero si es que está todo ya visto, tío. Es que no hay más. Lo que pasa es que luego habrán otros factores que influyan, pero desde luego si yo no comiera absolutamente nada progresivamente si tú sigues sin comer nada y al final gastas el balance es negativo y vas a perder grasa. Entonces sí que es cierto que un exceso de comida tiene que haber. Sí, yo no la estoy rebatiendo, Ferbustamante, como te llames, Ferbustante, me da igual si sea conscientemente o inconscientemente porque tienes mucho apetito, pero la realidad neutra es que hay un exceso de energía en tu sistema. ¿Cómo has llegado ahí? No lo sé. Es un tema complicado. ¿Qué crees que podríamos hacer para mejorar esta situación tan terrible? Porque a mí digan lo que digan, lo siento mucho, la obesidad es un problema, yo lo veo clarísimo y es un problema y de verdad yo creo que lo que se tiene que hacer o machacar es ayudar. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Porque si entramos aquí en un bucle complicado porque hay problemas mentales subyacentes de baja autoestima, de baja energía. Es que yo creo que la mayoría de los problemas de obesidad vienen por la cabeza, tío. Es que no vienen porque la hormona no sé qué. Casos excepcionales. La gran mayoría de la gente que come de más es mental, tío. Ansiedad, problemas mentales, tío, al final que te llevan a eso, a refugiarte en la comida, claro, es que yo lo veo así. En la gran mayoría del caso es así. O simplemente el hecho de que te encanta comer y no sabes el autocontrol al final, es mental. A mí me encanta comer, lo digo de corazón, me encanta comer. Provoca que te cueste mucho más meterte en un gimnasio o en tu casa machacar. Por otro lado, las críticas de la gente que no ayudan. Por otro lado, este body positive un poco para mí engañoso de autoconvencerse de que estás fantástico luego, por desgracia, te puede dar... Jordi, te voy a decir una cosa. Yo a lo mejor me meto en un lío. No es un body positive... Es un body... Es un body positive... Joder, body positive falso. Pero es tan falso que no es body positive, simplemente es negocio. ¿Vale? es puro negocio. A estas chicas no les importa nadie una puta mierda. Ellas lo hacen por puro negocio. Es todo mentira. Fijaros que como vendiendo libros, vendiendo... Irás a un a lo sé dónde, vendiendo espacios seguros, venden, 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 venden y venden. Venden y lo que buscan es ese público perdido. Son llados de los gordos. Literal. El llados quiere como que a los gordos fuera, ¿no? Pues esta gente quiere a todos esos gordos con ellas. ¿Vale? Para venderle todo a su mierda. Literalmente. Es el llados... Son los llados de los gordos. Literal. ¿Sabes? Literal. Y ellas hacen ver como que les importas, que estáis en el mismo bando. Nada que ver. No les importáis un pimiento. Quieren vuestra pasta. ...cualquier cosa o vivir infeliz. ¿Qué podemos hacer? ¿Esto es un tema de educación desde pequeños? ¿Qué, qué, qué...? Yo creo que... ¿Por qué va más según...? Educación desde pequeños. Que no me malinterpretéis. El ganar dinero es bueno, pero hay maneras que no deberían de ser... No deberían de ser... Es que no voy a decir legales, pero eso me parece fatal, simplemente, ¿vale? Es así. Me parece fatal. Yo no haría algo para destruir a alguien o le dejaría que se destruya por tal de que yo ganara dinero, tío. Yo soy incapaz de hacer eso. A mí muchas veces me preguntan, Antonio, ¿qué suplemento nos recomiendas? Me... Voy a comprar no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor una compra de 400, 300 pavos de suplementación con mi código. Y yo le digo, tío, hermano, tú no necesitas eso. Necesitas de todos... De los 7 o 8 productos que me has dicho, necesitas uno o dos. De momento, en el futuro, Dios dirá, porque tú no eres un competidor de élite. Eres un novato. ¿Sabes? Y eso lo he dicho muchas veces. A mí cualquiera que me pregunte por privado en Instagram, ¿qué me recomendarías tal? Pues digo, depende de lo que busques tal, pues esto. Y yo les digo, pues este producto y este producto puede ser que te vaya bien. Porque es así. Yo no valgo para venderte la moto. La verdad, no me gusta vender mierda y que la gente se perjudique, tío. Pero bueno. Pequeños, y sobre todo, creo que no utilizar la comida como mecanismo de recompensa en niños pequeños, porque al final de eso creas un círculo. Si tú al niño llora y le das una piruleta, el niño asocia. Buah, eso es horrible, es cierto, ahí estoy contigo. Porque, hasta los... o lo de que llora y para callarle pan, ¿no? El típico de pan, chuchería, ¿eh? Buah, helado. Esto se hacía mucho en mi quinta, tío, antes. Ahora no lo sé. Pero en mi quinta se hacía mucho eso, tío. El llora es un caramelito, llora heladito, llora... Ahora parece que se va corrigiendo un poco porque ahora es verdad que... Ahora es más el teléfono, literal. Ahora es más el teléfono, eso es. Ahora es mucho más el teléfono que el tema de la comida. 10 años, como te he explicado al principio, al principio del podcast, tú estás reclutando muchísimas neuronas. Si el niño asocia que cuando llora le dan una piruleta y la piruleta le calma o cuando su madre va a verle, a recogerle del colegio, le lleva algo dulce, asocia mamá, ver, cariño, comida, establece un sistema que luego es virtualmente imposible de eliminar porque eso está enraizado desde raíz, que es comida, cariño, bienestar, felicidad. Entonces, por esa parte, no utilizar la comida como mecanismo de cariño y de recompensa de manera... Y más aún, comida altamente palatable, el donut, el pan con chocolate, etcétera. Y luego, sin duda, Jordi, sin duda, radical, mover a los niños. Me da igual con actividades de niños que vaya el padre y la madre a andar, a jugar. Mueve a los niños. El cuerpo humano... Qué bueno eso, tío. De hecho, para moverse. Y, sobre todo, hazlo tú. El niño aprende por imitación. Si ve a su padre con el iPad en la cafetería y le dice ¡JUEGA, juega! Y el padre está tomándose una cerveza, fumando y no moviéndose, eso al final induce en el niño. Entonces, yo creo, sé el ejemplo que tú quieras ver en los niños. Esto a mí me hace mucha gracia porque nunca habrás visto la típica familia que ellos comen muy bien para los niños. Como son niños, les dan lo que ellos no se toman, que es el donut y no sé qué. Precisamente porque son niños y son mucho más maleables, ahí es cuando incluso más estricto debe ser en el día a día. No estoy diciendo que se vayan un cumpleaños y no tomen lo que quieran. Sí. Ah, vale, vale. Está buena. Pero bueno, es que en un cumpleaños un día, vale, pero sí que es verdad. Bueno, pues en esta generación comíamos así, ¿eh? Yo me acuerdo mucho más. Yo me acuerdo un montón de bollicados. Merendar, bollicados fosquitos, pan con nocilla. Pan con tableta de chocolate también. Pero sí que es verdad que hay que moverse, tío. Nos movían muchísimo. Antes no te quedabas jugando en casa como se quedan ahora. Te limitaban mucho más las horas de videojuego, de videoconsola. Videoconsola, sueño, estoy sonando a papá de 80 años, joder, abuelo de 80 años. Antes, antes no. Antes te limitaban mucho eso y venga, a las cuatro, a la calle ya, venga, a todo el mundo a la calle. Al parque, al parque. Yo no veía a mi madre, vamos a hacer la compra nutricional letal. pero yo probablemente nos movíamos mucho más. Eso ya no lo sé. Porque no había tantas redes, yo no tenía móvil. Qué fácil has estado diciendo consolas, te han salido cinco ganas, literal, tío, madre mía, videoconsolas. ¿Dónde cojones? No existía nada, tú te ibas a patinaje los viernes, ayudo. Yo somos de la época de lanzarnos señales de... Con el BIC. Y ahora de eso, y yo me acuerdo y yo iba a judo, iba a patinaje, y no sé qué, ahora, de repente, es redes sociales e incluso, si no, tareas todo, le apunto a matemáticas, le apunto a cálculo, le apunto a chino, no sé qué. Mucho sedentarismo. Muchísimo. Entonces, yo te diría que Jordi, sin duda alguna, empezar a moverse y no utilizar la comida como mecanismo de recompensa a niños pequeños. Qué bueno.